Acá tenemos la famosa Vía Láctea, esta fotografía es tomada el 21 de junio acá en la ciudad de Cusco, entonces es tal cual como aparece la Vía Láctea. Acá tenemos la famosa Llanita y encima estaría en la Cruz del Sur, que no la puedo distinguir muy bien. El 12 de mayo, para el amanecer del 3, era para los incas un día extremadamente importante porque aparecen estas dos estrellas debajo de la Cruz del Sur. Esa es, si no me equivoco, es la Cruz del Sur. Entonces, ese es el día del 12 de mayo, para el amanecer del 3. Y si ustedes se fijan, acá tenemos al cazador, ¿no es cierto? Entonces, y vean esta línea, ¿no es cierto? Y se ve esta estrella amarilla, esta de acá. Entonces, esa viene a ser Júpiter, que se le conoce comúnmente con el nombre de Pirúa, ¿no es el que trae el rayo y el relato? Entonces, como conocemos perfectamente esto, lo voy a pasar al siguiente recuadro, por favor. Bien. El mito de la llama, en la Crónica de Huerochiri, dice lo siguiente. Cuando la llama aparece en el horizonte, esta decide al herrer el agua de la montaña. Esta bebe tanto, estoy haciendo un tercáneo, levanta su mirada y se da cuenta que los campos de cultivo están sin vida y la llama se echa a orinar, ¿no? Eso dice en la Crónica de Huerochiri. Pero en la mitología de los aimaras, de la zona altiplánica, ya también dice que la llama se echa a llorar. Que incluso viene una llama negra a cubrir a las llamas blancas para que estas no desaparecieran. Entonces, acá en la segunda casa real del Sol, que sería Mandujaya, se encuentra esta llamita, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la llamita. Acá tenemos, pareciera que fuera una formación natural. Recuerden que la caliza tiene una erosión de una micra por año, entonces la deformación es evidente. Acá tenemos una mujer, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una llamita. Entonces, esta llama es la misma, si se dan cuenta, ¿no? La anterior estaba con vegetales y esta está sin ningún tipo de vegetación. El 2 de mayo, esta lucecita que ustedes ven acá, se inicia a la altura del corazón. Recorre, recorre, recorre e ilumina el ojo de la llama. Entonces, recuerden que en las crónicas también dicen que los sacerdotes, sacerdotes siempre entre paréntesis, observaban luces y sombras, ¿no? O sea, entonces, en el cual, si ustedes observan la sombra, sería como si una llama estuviera bebiendo el agua de la montaña. O sea, está indicando el inicio del periodo de secas, ¿no? Siguiente recuadro, por favor. La llama levanta su mirada y se voltea a ver que los campos de cultivo están sin vida. ¿Ven la llamita? El hocico de la llama con la cara volteada, ¿no? ¿Cuándo es esto? En el mes de septiembre. Se da a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces, e incluso, esto está en queco, por si acaso, es lo que nosotros conocemos como la caverna funeraria. Entonces, la llama levanta su mirada y se voltea a ver que los campos de cultivo están sin vida. Continúe el siguiente, por favor. Y nuevamente seguimos en queco. Nosotros lo miramos de esta manera, ¿no? Pero para que tengamos una idea, vamos a ver que este sería el hocico de la llama, la oreja de la llama y el cuello de la llama. Y el agujero vendría a ser el ojo de la llama, ¿correcto? Entonces, si nosotros lo vemos con la cabeza gacha, cuando el agua entra por la grieta, la llama empieza a llorar, ¿no? Entonces, como se da en la referencia de la zona antiplánica. O sea, que el agua empieza a ingresar a través de la grieta, ¿no? Entonces, esto sería referente a lo que es el mito. Continúen, por favor. ¿Bien? Entonces, me estaba refiriendo de este detalle, ¿no? Entonces, no voy a hablar ya de Yampa, Chacuteo, Santamago, porque va a haber otra exposición referente. Entonces, el 2 de mayo aparecen estas dos estrellas, alfabeta de Centauro, y quiero que vean lo que se hace en Alcoricancha. Siguiente, por favor. Vean. Si ustedes se dan cuenta, ven estas protuberancias de acá, en las partes inferiores, están todavía en sombra. ¿No es cierto? Pero vean estas dos. Estas están iluminadas exactamente al amanecer, mejor, del 2 de mayo para el 3, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos festejando, el cruz velado, por si acaso. Entonces, el bebé Toledo ordena que esta fiesta se convierta en una fiesta católica. ¿Por qué? Porque este día para los incas es un día muy, muy importante, donde todos los almacenes están llenos de alimentos, entonces se va a hacer una fiesta dedicada a la abundancia, y la gente va a subir a la montaña a recoger plantas medicinales. Estas plantas medicinales van a ser de dos tipos, uno para problemas estomacales y otro para problemas musculares, y van a ser una cruz, y esa cruz se llevaba a la casa como un botiquín. ¿Se dan cuenta? Entonces, Toledo ordena que esa fiesta se debe erradicar y se va a convertir en una fiesta católica. Nosotros que conocemos la llegada de la Cruz de Mayú, el famoso Cruz Velado. Siguiente, por favor. Bien, este es de la Luna, no voy a hablar ya de la Luna, del Sol con la Luna, por favor, el siguiente. Porque me han dado muy poco tiempo, chicos. Entonces, de Venus, siguiente, por favor. Bien. Voy a hablar ahora de lo que es la llama, específicamente como el sacrificio de la llama. Murua dice lo siguiente. El sacrificio más común que hacen estos simbios es agarrar tres hojas de coca y lo evocan a la montaña. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos agarrando nuestras tres hojas de coca y empezamos a soplarnos. ¿No? Pero en ningún momento estamos diciendo ¡Muere, coca, muere, muere! ¡No! ¿Por qué? Porque recuerden que los curas hablan el latín y la traducción de sacrificio al castellano sería sacro como sagrado, ficio, el hacer, el hacer sagrado. Entonces, el sacrificio de la llama no era una petición religiosa, sino era una totalmente científica. No, entonces no era como lo que hacía mi mamá. Le prendía una velita al santo y le decía ¡Por favor, virgencita, que mi marido llegue temprano y con todo el suelo completo! Y siempre llegaba así, decíamos que mi hija es milagroso. Pero ¿qué pasaba si no llegaba? No le echaba la culpa al santo, si no sé. Le decía, ah, seguramente por algo malo que a mí me ha sucedido, por eso que la virgencita no me ha favorecido. Muchos pensaban que los hijas hacían este tipo de hipnotesis. Con todo el espíritu que se merecen, obviamente, los que tienen fe cristiana, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Bueno, esta es la constelación de las playas. Justamente cuando desaparece, la última es que la vamos a ver, es el 2 de mayo, para que luego se vaya a iniciar el famoso sacrificio de la llama. Siguiente, por favor. Bien, la constelación de las playas, o sea, para que tengan una idea de lo que está sucediendo acá, en lo que comúnmente se le conoce como el Templo de las Estrellas, que pareciera más bien, sería un recinto, uno al dedicado a la luna y otro al sol, donde en estos puntos había ilustraciones de piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con la constelación de las playas? Les decía que el 2 de mayo era donde aparecía, desaparecía la constelación de las playas y reaparecía el 21 de junio solamente por una hora. Algunas veces, alguna vez alguien me hizo una crítica, pero las constelaciones han variado. ¿Pero saben cuánto han variado desde hace 500 años atrás? 0.026 grados. Para que ustedes, los que están interesados en astronomía, si yo pongo mi dedo hacia adelante, estoy calculando 2 grados. Y si pongo mi puño cerrado, son 10 grados. Y si abro de esta manera mis dedos, son 20 grados. O sea, 0.026. Literalmente es nada. Entonces, lo que ha sucedido hace 700 años atrás, se va a seguir repitiendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No me acuerdo quién tomó una linda fotografía en el callejón donde está la puerta de Olejama, aparece la constelación de las playas. Lo mismo sucedería acá. En esta ventanilla, el 21 de junio, aparecería la constelación de las playas. Y luego, cuando el sol nace, si ustedes se dan cuenta, es el muro de atrás, ¿no es cierto? Entonces, acá había un techo. Entonces, cuando salía el sol, primero iluminaba esta ventana y luego ascendía este otro, ¿no? Entonces, al estar las incrustaciones de piedras preciosas en este lugar, generaban hoy... La siguiente, por favor. Generaban la refracción de la luz, ¿no? Entonces, de acuerdo a Sancho de la Voz, en este recinto había un tablón de plata del bordón de tres dedos y del doctor de un palco, donde se estarían multiplicando las famosas estrellitas. Entonces, en este recinto de las estrellas, esa realidad era un demarcador del año nuevo y... ¿no? Perdón, discúlpenme. Siguiente, por favor. bien, entonces ahora ella también, no sé esta ventanita también todo el mundo la hemos observado, no sé si podría reprocederla señorita por favor entonces acá tenemos el famoso cazador y el famoso pirúa que es Cúpiter de acuerdo a la mitología y a las crónicas cuando el cazador está moviendo la bolera, o sea cuando Cúpiter está moviéndose, si Cúpiter está hacia adelante es periodo de lluvias y si Cúpiter está atrás es periodo de secas entonces el pirúa es el que trae el rayo, el relajo, el trueno etcétera, etcétera, en el cual el responsable de esta observación va a ser el anariwa, en el cual va a observar el famoso rayo del bien y el rayo del mal el rayo del bien sería el que trae la lluvia sana, la lluvia pura la que hace que los campos de cultivo germinen y el rayo del mal sería el granizo o la época de secas donde no habría buenas campañas agrícolas ahora sí, siguiente por favor entonces, de acuerdo a Murua dice lo siguiente entre el recinto del rayo y el recinto del arcoiris hay una fuente octagonal justamente antes hablaban de la famosa fuente octagonal que tiene la tapa de oro con el rostro del sol como pintamos en el broto entonces, ¿cuál era el propósito entre este recinto del rayo y el recinto del arcoiris que sería este? habría esta fuente entre el medio el alineamiento de estas ventanas tenía un propósito muy importante está direccionado en dirección sur-este o sea, exactamente a la salida del sol de exonisticio del verano entonces, al alinearse el sol con la fuente de agua el agua va a servir como un prisma y esto va a permitir que dentro del recinto del arcoiris se forme un arcoiris ¿no? entonces, como simbolismo del agua entonces, otro demarcador del tiempo ahora sí, por favor este personaje muchos de ustedes lo conocen se le conoce como el señor de los báculos etcétera, etcétera como un dios, como una deidad etcétera, etcétera pero la humanidad no es un dios ni tampoco es una deidad viene a ser un calendario al igual que el calendario Ica vamos a hablar de semanas de 10 días o sea, 10 días otros 10 días y apareció un pumito ¿correcto? o sea, cada bracito que estamos viendo acá vamos a observarlo como 10 días ¿ya? entonces, para facilitar nuestro entendimiento vamos a empezar de la siguiente manera equinoccio de primavera 23 de septiembre ¿correcto? este vamos a hacer de cuenta que es 23 de septiembre o sea, 1, 2, 3 un pumá octubre 1, 2, 3 otro pumá noviembre 1, 2, 3 diciembre ¿correcto? el sol retorna enero febrero marzo 3 por 2 son los 6 meses de lluvias marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 3 por 2 los 6 meses de lluvias tengo otras palabras el sol se mueve 180 días para un lado y 180 días para el otro lado haciendo 360 días ¿correcto? si ustedes se han dado cuenta y esta de acá nunca lo conté porque empecé así 1, 2, 3 4, 5, 6 se dan cuenta este es como mi punto de partida de 0 ya que esto va a valer 6 o va a valer 5 va a valer 6 si aparece la constelación de las bellas en el sexto día y va a valer 5 si aparece en el quinto día entonces el pumapés el mayo puma la nuta de río el castor de río la joa como ustedes quieran llamar cuando esté con la cola levantada es perio de lluvias el signo escalonado hacia arriba es perio de lluvias me gustaría explicarles este detalle también cómo funciona con la cruz del sur pero tengo muy poco tiempo para seguir exponiendo entonces voy a tener que continuar por favor el problema es que muchos expositores me han dado un tiempo muy muy corto por eso que no puedo si no me gustaría de verdad de repente encontrar otra con eso entonces ahora vamos a ir justamente al famoso sacrificio de la llama si ustedes acá ven acá hay una casita y acá hay una pequeña luna y si se dan cuenta en la luna es una quilla que está en pleno proceso de iluminación ¿no es cierto? eso se va a dar justamente para el solisticio de infierno entonces lo que están viendo este agujero es parte de una pirámide donde es un útero acá tenemos la uretra que sería el famoso clítoris las glándulas secrecionales de Bartolini y el cuello uterino entonces en el cual siempre los incas estaban dedicados a buscando lo que es la famosa fertilidad penosamente no he podido encontrar muchos ¿cómo se llama? a internet lo que es de la llama bueno yo he estudiado medicina entonces he tenido que usar un primón humano ¿no? pero va a ser les decía que la llama que se ha de matar primero entra en total ayuno ¿no? severo Guamán Poma de Ayala siempre habla de una llama negra y a todos nosotros los días todos hablamos de una llama negra que sería sagrada que el negro era así por lo de pureza y todo esto en realidad no es cierto porque Murú habla de una llama blanca que se va a costar habla de una parda entonces el color es irrelevable entonces el ñaca es el que está siendo el que va a matar la llama y el pato va a ser el que va a conocer la fisiología y la patología del efecto entonces cuando estipaban los hojes que comúnmente se le conocen como pulmones ¿no? entonces lo que van a hacer es observar los bronquios ¿no? entonces en estas ramificaciones tenemos los bronquios que vendrían celestos de acá entonces si la temperatura descendiera demasiado va a haber mayor cantidad de bronquios inflamados que cuando la temperatura se mantiene estable entonces a través de los bronquios calculaba la temperatura relativa del momento siguiente por favor en el caso del riñón acá en las en las pirámides en esta parte de acá ¿no? este están las las famosas este bueno se me dio la el el término los nefrones miren chicos ¿qué es lo que sucede con el riñón? el riñón es el que está controlando los ruidos ¿correcto? ¿qué pasa si un ser humano está buceando y de pronto se le termina el oxígeno y sube hacia arriba su corazón revienta ¿no cierto? ¿por qué? por mucha presión ¿no cierto? lo mismo va a suceder con los riñones si hay mucha presión atmosférica los nefrones se van a encontrar burbujitas de aire entonces si al momento de matar a la llama se encuentran burbujitas de aire es que me está indicando que hay mucha presión atmosférica ¿no? siguiente por favor entonces este es el estómago de la llama ¿la llama de qué se alimenta chicos? he dicho ¿no? porque el pasto convencional que nosotros conocemos no existía y vamos a tener llamas en la costa en la sierra ahora se han desplazado en realidad hacia la zona triplánica pero en realidad la llama estaba en todo lugar entonces la llama al alimentarse del lichu si el lichu estaba deshidratado la digestión de la llama sería mucho más lento si el lichu se mantenía hidratado entonces si al momento de matar a la llama le encontraba alimento dentro del vientre ¿qué me estaba indicando? que no hay humedad en el campo de cultivo entonces si no encontraba alimento ¿qué me está indicando? que hay buena humedad en el campo de cultivo entonces a través de la digestión de la llama se calculaba el grado de humedad que había en el campo de cultivo siguiente por favor siguiente siguiente el corazón sabemos hoy en día que el corazón las acaba palpitando y los ponían al fuego ¿no? entonces ¿qué es lo que hacían? al exponer al fuego contabilizaban cuántas veces se había contrario el corazón antes de estallar ¿por qué iba a estallar el corazón? por la presión atmosférica entonces para que ustedes me entiendan fácilmente voy a hacer una escala del 1 al 10 si reventara menos de 5 ¿qué me está indicando? que hay mucha presión atmosférica y si hay mucha presión atmosférica ¿qué fenómeno tengo? el niño ¿correcto? si reventara el 5 tendría un año normal pero si reventara más de 5 ¿qué problema tengo? el fenómeno de la mina entonces el corazón determinaba la presión relativa en la cual esto determinaba exactamente la densidad de unidad que vamos a tener en las campañas agrícolas entonces el sacrificio la llama vamos a concluir que en realidad era para observar la fisiología y la patología del animal determinaba humedad determinaba temperatura determinaba presión atmosférica etcétera etcétera o sea que el sacrificio la llama no era un acto religioso sino era un acto totalmente científico siguiente por favor ah bueno muchísimas gracias espero que haya podido aportar un saludo agradecimiento especial a Ewin más cuadernos si alguien tiene alguna pregunta o más caballeros también doctor gracias 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 Primero, un saludo a todos los presentes. La verdad es que yo digo que esta exposición es más de un punto de vista del público místico. Tengo varias discrepancias que voy a compartir en este momento. Primero, sobre los 12 meses y 30 días que mencionó. Si bien tenemos un dato de Guadalajara, esto menciona 13 meses de 28 días cada uno. De los que no eran meses de un ciclo solar, sino más de un ciclo lunar, como el que se llamaba. Después, considero yo que de facto habla sobre la... Desde un punto de vista lingüístico, de cada palabra, nosotros hablamos sobre Yakumano. Pero el Yaku es un término aymar, el Yaku. Entonces sería... Es quecho el Yaku. Esto lo leí en el libro de Juan Juan Miguel. Que hace citas a los chipayas, a su puque, a los aymaras y tantas otros denos. También los sacerdotes, creo que les falta hablar sobre los papos, los los yatí, los toquamizayos, los toquamizayos. Y ese es el rol que cumplían. Y dentro de la antropología simbólica, esto podemos representar en... O sea, que bueno, también las llamas en la vía láctea. Para entender esto, creo que deberíamos citar al doctor Suárez Ochoa, que tiene un estudio muy exacto, muy cabal para entender todo esto. Sobre las llamas y las formas que puede adoptar la vía láctea en el momento en que esté en movimiento. Llegando a la pregunta más concreta es, ¿cuáles precisamente son los cronistas que usted ya mencionó, pero que a su vez dan un justificado de esa forma de sacrificar a la llama? Porque incluso recordemos que el corazón era enviado a los lugares más lejanos con una sonda que el Inca lanzaba para hacer sus sacrificios a los elevados los altos. Bien, me parece que me he compartido con muchas preguntas, pero voy a tratar de recordar todas las que me acabas de hacer. Primero, hablabas de Guamacomayala. Si lees cuidadosamente la crónica de Guamacomayala, cuando se refiere al calendario, él habla de semanas de cinco días, que serían seis semanas de cinco días, que el mes tendría 30 días. Y después, cuando se está refiriéndose a la luna, sí está hablando del calendario lunar. Recuerde que tenemos tres tipos de calendario. El calendario venusiano, que era de 73 días. El calendario lunar, que eran las tres delunaciones que usted está refiriendo, que es un ciclo de 18 años con seis meses, por eso que lo había salteado. Y el calendario solar. Entonces, en realidad, cuando me estoy refiriendo, me estoy refiriendo al calendario solar. La siguiente pregunta que usted estaba refiriendo, de los santos misayos, pampamisayos, y todos los ayos que usted quiere que hable, no era del tema. Si hubiera tenido que hablar del quinto y tantas cosas, sí hubiera referido. Estaba hablando específicamente del sacrificio de la llave, y es por eso que no he tomado en cuenta toda vuestra sugerencia. Después también, usted estaba refiriendo a el doctor Flores Ochoa, que hace un análisis antropólogo. Yo no pretendo ser antropólogo. Humildemente, tengo conocimientos de medicina porque he terminado la carrera, y también soy guía. Entonces, lo que yo estoy tratando de interpretar es exactamente cómo se debe interpretar la fisiología y la patología de la llama, ya que ningún cronista te va a mencionar de esta manera, sino justamente cuando se hace ciencia, se hace análisis. Entonces, cuando el animal entra en ayuno, ¿por qué Guamán Pomayayala dice que cuando el bote se rompía, había que repetirlo? Si fuera una petición religiosa, como normalmente se abre en antropología, no habría necesidad de matar otra llama. Podríamos hablar de champo, podríamos hablar de una serie de cosas, pero no era el tema. Entonces, por eso es que se ha obviado muchos aspectos. Creo que con eso estaría concluyendo la respuesta para el fondo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Gracias. Gracias a Max, felicitarle por la exposición. En sí, en qué en cómo se ubica una llama, la cabeza, todo el complemento. Solo lo que quisiera hablar es de lo que nos habló de Mautucaya, el nombre, Mautucaya, ¿cómo estaría sustentable ese término? Y las llamas sí siempre han sido importantes en el mundo antiguo. Gracias. Bien, cuando se habla de las cuatro casas reales, recuerden que el término Kenko ya es un nombre que se hace cuando se hace la recuperación del sistema de seques y que se utiliza ya a partir de 1908, si es que no me equivoco. En el Jusco había cuatro casas reales del sol. Y Bernabé y Polo de Ordegano también hablan que, incluso si se dan cuenta, es idéntica al sistema de seques, dice que es un cerrillo donde hay estallado y son tres mantucañas. Entonces, lo que hoy en día sería Kenko Chico, Kenko y lo que es Amaruasi, o también nosotros le llamamos hoy el Templo de la Luna. Entonces, son los únicos cerros que tienen trabajos labrados. Y en la parte superior existe un calendario que, incluso, muy alegremente, mi amigo, incluso el doctor Marino Sánchez, hace la publicación, la primera publicación de lo que yo le di esa información. Y después llega a Ríos Baros, también agarra el que es agravado, y también al año siguiente lo empieza, incluso como si tuviera un alto conocimiento de datos matemáticas. Entonces, hay cosas que son, a veces, un poco indignantes cuando no se llega a la fuente principal, pero les voy a decir que Mantucaña, o sea, desde mi concepción, serían estos lugares, justamente por la referencia que dan los cronistas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por favor. Antes de culminar, me gustaría esperar esto. Se ha mencionado en la anterior exposición, y ahí está María Rostodosky de Descanseco. En la edición 99, ella nos dice que 400 años hemos vivido engañados por los falsos cronistas, con lo cual está borrando toda su investigación propia, o su propia lectura, diríamos así. Eso suena muy interesante, eliminar a los falsos cronistas. Luego, también tenemos a mi rey, don Francisco de Toledo, que a su llegada desde Panamá, ya indica en reunir todas las escrituras que hablen de los indios, para reescribirlas desde el punto de vista católico. Puntos que nos hacen a nosotros dudar mucho de lo que estamos leyendo, o lo de, como el joven decía, de sus profesores, inclusive, que estamos un poco desfasados. Lo más interesante a esto, y que a mí me encanta, es cuánto sabemos del calendario juliano y del calendario gregoriano, puesto que a la llegada de los conquistadores en el año 1585, el Papa Gregorio ordenó cambiar el calendario al que tenemos el día de hoy. Es decir, hablamos de meses que tenían 40 días, 44 días, y se ha ido jugando con esto mucho tiempo, y también tenemos que recordar que nos estamos basando siempre en el concepto europeo, no en el concepto americano. Y si hablamos del concepto americano, tendremos que seguirnos a una semántica lingüística quechua, y para ello también se requiere de un respaldo de tal vez la Academia Mayor de la Lengua Quechua, y no la interpretación propia y gana de cualquiera de nosotros, que no domine el idioma o que no tiene conocimiento de la gramática propia. Muchas gracias. Interesante tu pregunta. ¿Qué sabemos de los incas y de dónde sabemos de los incas? La única referencia para que nosotros aprendamos de los incas, nos guste o no nos guste, son las crónicas. Nadie me puede decir que puedo sacar estudios de lo que no sea una crónica. Y cuando el perrito leo, se está refiriéndose a la ordenanza de las famosas ordenanzas, reescribir la historia de los incas es para qué? Para generar el proceso de evangelización. O sea, dice, quiero saber cómo piensan estos idios, porque se le tenían que utilizar, para saber cómo evangelizar, cómo evangelizar a esta gente. Y recuerden que los curas, lo primero que era obligatorio leer, era Aristóteles y Platón. ¿Y qué decía Platón? Que cualquier cosa que no iba contra tus ideas, no se debería combatir. Y es por eso que muchas de las fiestas andinas se han convertido en fiestas 100% católicas. Por ejemplo, el Paseo de los Santos, que es solamente en América, en Europa, pues sí, que está yendo, porque estamos siendo muchos latinos, hacia Europa o hacia Norteamérica. ¿A qué otras cosas te estaban refiriendo? ¿Al calendario juliano y el gregoriano? En realidad es siempre relevante que entre el juliano y el gregoriano hay una variación de 15 días aproximadamente, porque el calendario inca no está basado ni al calendario gregoriano ni al calendario juliano. No está basado. Está basado directamente en el comportamiento de las constelaciones. O sea, estamos hablando del inicio de solisticio de invierno, que era el 21 de julio, en el cual el siguiente mes va a ser al 21 de julio. Estamos hablando del calendario gregoriano, del moderno, no estamos hablando del antiguo. Entonces nos estamos refiriéndonos al cambio de constelaciones. En realidad los incas, su calendario, el calendario solar, era el referente para demarcar el tiempo, pero basado en las constelaciones. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Damos, caballeros, un aplauso fuerte para... Antes de despedirme, le agradecerles a cada uno de ustedes y obviamente a Oturi y a todos los guías que siempre deben promover este tipo de reuniones, porque de esa manera intercambiamos ideas. Y quiero despedirme de una forma muy andina diciendo Tupanachis Kama Pana, referente a las chicas, y Tupanachis Kama Huaychi, referente a los amigos, ya que un hermano jamás se va. Por más lejos que estés de él, siempre está dentro de ti y por más recibes que tengas con él, también está dentro de ti. Tupanachis Kama, chicas, y muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos